Porque estamos exigiendo que venga la Comisión de los Derechos Internacionales, queremos la libertad de todos los presos políticos de este gobierno, que se exigen que se pongan en plena libertad plena. Ninguno de mis 11 compañeros de la Alcaldía Metropolitana, ninguno, son delincuentes. Ni el prefecto de Caracas, Richard Blanco, tampoco es ninguno un delincuente como se lo llevaron. Hermanos, estoy con ustedes. Bien, palabras de Luis Lucena. Él ahora se suma a esta huelga de hambre por parte de los estudiantes universitarios aquí en Caracas. Es la información que estamos manejando en estos momentos y que hoy ya retornamos a los estudios. Adelante. Gracias, Neomar. Esto y más a las 6 de la tarde en Enchúfata y a las 11 de la noche en la Emisión Estelar del Observador. Sigan con la programación de su receta internacional.